Ayer, alrededor de 7 menos cuarto, me tocan la puerta, yo siempre estoy con traba. Temprano. Temprano. Por seguridad siempre la travita. Vivimos así, lamentablemente, a toda hora. Veo un chico, un muchacho joven, que no me dio el aspecto de... por eso está la traba. Yo estaba con una clienta, le abro, saluda muy amablemente y se va al sector de la verdulería, que eso me llama la atención. Mi intención era seguirlo, porque yo estaba... Y siguió caminando, así no estaba acá, no me dio tiempo. Aparece de este lado, con una cuchilla tipo carnicero, y agarra a la señora, le pone la cuchilla. Que la traía él en su poder. Sí, y la señora como que no se daba cuenta, ¿viste? Le dice, dame la plata, y ella es como que... A la señora. A la señora. Pero yo veía la cuchilla, y después me decía que ella pensó que era una joda, que era... En ese momento, y entonces yo veía la cuchilla y me daba... Me dio cosas, yo me petrifiqué en ese momento, y le insistió de nuevo, ella ahí es como que... Qué plata, le dice algo así, ¿viste? Y le digo, ahí tenés la caja. Yo estaba parada, y por favor, ahí tenés la caja y andate. Agarra lo que quieras y andate. Se da vuelta y la señora ve la cuchilla, cuando él amaga la calaca, le abre, saca la plata y me pide, porque yo cuando él entra pongo la traba, vuelvo a poner la traba. Me dice, abrime, 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 y va para el sector de esta Ramón y Cajal, y para Jumlo. No sé si estaría solo, ¿viste? No, si habría alguien afuera. Y le abriste y se fue. Le abrí y se fue. Aparentemente desde acá lo que pudiste ver, caminando. De acá lo que pude ver, caminando, sí. ¿Era joven? Alrededor de, no sé, 20, 20 y pico de años, joven, no tenía aspecto de ladrón. La cuchilla la traía escondida entre su ropa. Entre la ropa, por eso cuando él da la vuelta se debe haber sacado la cuchilla en ese momento. ¿Cuánto te llevó el dinero? No, poco en realidad. No fue mucho porque yo había pagado proveedores, un poco que había hecho a la tarde. Pero, viste, todo sirve en estos momentos porque la situación está difícil, así que... Si bien el negocio... Igual, lo importante es que no pasó nada. Porque en ese momento pensás, yo lo que quería es que se vaya, viste. Yo hace cuatro meses que abrí. O sea que yo compré el negocio. Porque el negocio es antiguo, pero sos propietaria nueva. A mí me bautizaron ayer. Y debo decir que tengo... Ahora se acerca esta hora y tengo como un miedo. Porque yo digo, bueno, lo tengo que seguir haciendo. Yo vengo con mis hijos, obviamente las nenas no las traigo más. Es algo familiar, tengo mi nene. Porque te da miedo, viste. Prefiero estar... Yo tengo que seguir, no puedo trabajar. ¿Solamente dinero te llevó? Dinero, sí, sí. Ven a buscar eso, pienso. O bien porque sabe que entra gente, estaba como apurado. Fue todo muy rápido. A mí me pareció eterno, pero fue una cosa muy rápida. Bueno, nadie se ha vio lastimado, como decís. No, no, no. Gracias a Dios, no. Pero nos estamos acostumbrando a esto, viste. Si me permitís decirlo... Todo lo que quieras. Si me permitís decirlo, yo siento que estamos muy inseguros. Que no estamos cuidados. Que no puede ser que nosotros tengamos que estar bajo llave y ellos sueltos. Que yo tenga que tener a las seis, seis y cuarto, esa puerta trabada. Vivir con miedo, porque el barrio está así, ¿eh? Yo no soy la única que han asaltado.